¡Aquí es! Andar a gusto no ocupamos que haya causa Siempre andamos bien aleres y sin pausa Elegancia ya con ansias espero irme para andar en la vagancia Seguimos a tirar parilla invitamos unas damas Botellas, tragos de bucanas pa' animarlas Con la banda los corridos toquen vivo pa' pistear la buena charla Atrizando la malilla me curé No cae mal un cigarrito pa' l'entré Ahí me ven Que ando bien Y no aguantámonos a gusto compa Gerardo Ortiz Algo leve viejo Así es compa Mar Yo me agradezco que estamos compa Mar Ruiz con mis amigos de Tacos tumbados Aquí 100% recomendándoles los toquitos y pa' que se vengan a echar un rayito tambien Disculpa Mar Ruiz Algo leve Thank you Te Soho Gracias Y A A A A A A ¡Gracias!